El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 9 de Agosto, Salmo 105. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios. Su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Can mil maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí.